Rosita Yes Rosita Yes Cortando el pastel Enfermiendo por malezas Comida de barbacoa Bebiendo cerveza Tiene que ser buena Tiene que ser rápida Tiene que ser exacta Tiene que ser perfecta No, 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 no 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 Que ser bonita Acostada en la cama Viendo televisión Bebiendo video No me molestes Tiene que ser buena Tiene que ser rápida Tiene que ser exacta Tiene que ser perfecta Lusita 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 Bonita Lusita 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 Bonita Lusita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!